Se recuerda que el destacado dirigente del Partido de la Liberación Dominicana sufrió en esa ciudad vaní un accidente hogareño del que resultó con un fémur lesionado. Del caso, fue intervenido en Sedimar, ubicado en Santo Domingo, pero al parecer en la cirugía practicada hubo algo que no funcionó bien, por lo que una infección afectó su pierna. Por suerte, el accenador fue ingresado el día 3 del cruzante mes en un centro hospitalario de Boston, donde pudo superar su mal estado de salud. Una fuente dijo a Peravia Noticias que Guerrero salió muy bien de su presión y muy pronto lo tendremos de nuevo en su provincia, Peravia, inmerso en sus actividades cotidianas.